historia del lancer evo 189 mr, si bien había transcurrido casi un año y medio desde el lanzamiento del evo 9, mitsubishi motors no había cesado en el desarrollo de un nuevo modelo, ya se había podido ver el primer prototipo del evo 10 en el tokyo motor show el 21 octubre del 2005 allí debutaría el concept x pero el desarrollo aún se encontraba en una fase muy temprana de su desarrollo también el lancer evoluto en miez pero el cual era solo un estudio de futuras tecnologías y su lanzamiento al mercado estaba previsto para al menos 5 años después o el lancer evo wagon aunque no era bien visto por una gran parte los propietarios y no era lo suficiente para mantener el interés y la demanda de sus clientes potenciales con lo que sería nuevamente hiroshi fuji en quien recaería la responsabilidad de desarrollar un modelo para despedir a la plataforma la idea de fuji sería la de crear una edición final ilimitada de despedida que no superarán las 1500 unidades todas para japon y todas con volante a la derecha y así fue como el 29 de agosto del 2006 mitsubishi motors corporation anunciaría la salida del evo 9 mr el modelo fue conocido en el mercado nippon con el sobrenombre de final model ya que se trataba de la última evolución que la marca fabricaría sobre la plataforma del lancer cedia y la última en la que usaría el archiconocido motor 4g63 turbo el cual había montado durante todas las evoluciones desde 1992 hasta el 2006 y que tan buenos resultados había dado a la marca este modelo es el segundo mr vendido por mitsubishi sobre la base del lancer evolution ya que como todos sabréis en febrero del 2004 saldría a la venta el evo 8 mr el nuevo evo 9 mr se pondría a la venta a un precio al cambio de unos 26.110 euros en su versión gsr y 22.850 euros en su versión nrs su salida lo haría de la mano y de manera simultánea del evolution wagon mr disponéis de toda la información de este modelo en el vídeo de la historia del evo wagon de nuestro canal finalmente y a pesar de la intención de fuji se terminarían fabricando 7.676 unidades con el apéndice mr o relacionadas a él de las cuales 5.176 unidades fueron íntegramentes al mercado americano unas con denominación mr mitsubishi racing y otras con las siglas se special edition aunque dichas unidades no serían fabricadas o lanzadas en el proyecto de hiroshi fuji y no eran equivalentes con lo que apenas se llegan a fabricar 2.500 unidades de esta versión la cual nunca saldría de asia solo inglaterra tuvo la suerte de vender un número muy limitado de estas unidades pero nunca llegaría a venderse con el volante a la izquierda fuera de estados unidos el nuevo modelo sería la catorcea evolución en japón desde que naciera en octubre de 1992 si bien el modelo apenas mostraba cambios visibles en cuanto a un evo 9 y a pesar de algunos cambios en su frontal el resto se mantenía intacto de cualquier forma para este evo 9 mr se mantendría el propulsor íntegro del modelo que precede el mismo bloque mismo sistema mibec únicamente una elección ligeramente diferente de titanio aluminio en la rueda de la turbina del turbo y una entrada del compresor ligeramente más pequeña son los cambios mecánicos más reseñables de este mr con todo ello tanto la potencia como el par se mantenían intactos tanto en la versión gsr como en el rs de la versión evo 9 que sustituyen todas las unidades mr contaban con techo de aluminio en cuanto a los diferenciales electrónicos todos los sistemas de tracción han recibido una mejora en su gestión electrónica y puesta a punto tanto el super ice como el acd han sido revisados haciendo de este modelo aún más efectivo que sus predecesores la suspensión blistein si bien recibe un nuevo reglaje se mantiene el evo 9 anterior aunque se añade unos muelles abach para mejorar su comportamiento se reduce la altura 10 milímetros en el tren delantero y 5 milímetros en el tren trasero estéticamente únicamente un parachoques delantero ligeramente modificado en su labio inferior y unos reflectores en los laterales del parachoques delantero son la única modificación respecto a un evo 9 gsr los principales cambios se encuentran en su interior los buckets llevan un cosido rojo en los laterales delanteros y traseros el salpicadero incluye una decoración negro piano y cuenta con una moldura metálica en la parte baja de las puertas de conductor y acompañante con el nombre lancer evolution también la superficie de la consola central donde está la caja de cambios y la moldura de las puertas donde van colocados las palancas de cambios de las ventanillas es cambiado por un material de aluminio así como una placa tras la palanca de cambios en carbono con el nombre evolution mr por último en el maletero cuenta con un anagrama mr en color rojo específico del modelo este sería el primer evolution en incluir faros de xenon con nivelación automática de faros con lo que los faros delanteros cambiaban su mecanismo respecto a todos los evolution anteriores el modelo saldría junto a un buen número de opciones de la fábrica arranque por botón llantas bbs techo solar vortex generador luces de neón para el interior del frontal alarma volumétrica tornillos de llantas con sistema antirrobo barra de torretas trasero e incluso un pequeño ala para el alenón trasero que mejoraba ligeramente la carga aerodinámica y el peso ejercido en el tren trasero la versión gcr equipaba suspensión blistein muelles e ivach faros de xenon con reglaje automático caja de cambios de 6 velocidades interior con decoración negro piano en el salpicadero pedales de aluminio bucket recaro con alcántara y piel específicos de esta versión climatizador limpia para brisas trasero doble airbag espejos retrovisores eléctricos y calefactables pero además plegables eléctricamente reposabrazos delantero y trasero volante momo idéntico al del evo 9 abs deportivo con evd reparto de frenada inmovilizador electrónico frenos brembo neumáticos 235 45 r 17 con yokohama advan a 0 46 de y llantas en que en 17 pulgadas las prestaciones de la versión evo 9 mr se mantenían inalteradas del evo 9 el evo 9 mr gcr declaraba 280 caballos y 40,8 kilos de par mientras que la versión mr rs declaraba 280 caballos y 41,5 kilos de par el peso declarado aumentaba 10 kilos en la versión gsr según ficha técnica respecto al evo 9 gsr y se quedaba en 1420 kilos aunque sus prestaciones calcaban a las del evo 9 con una velocidad punta de 253 kilómetros por hora el 0 a 100 kilómetros por hora en 5,2 segundos y el kilómetro es de parado en 24,7 la tracción integral de la versión mr gsr se mantendría sin cambios un diferencial torse en el eje delantero un diferencial activo central el acd y en el tren trasero un diferencial activo el superaic a pesar de no existir cambios sustanciales respecto al evo 9 y no encontrar en él mejoras mecánicas de ningún tipo la realidad es que en circuito era capaz de superar por muy poco a su predecesor el modelo sólo se vendería en cuatro colores gris gris grafito blanco y rojo la versión evo 9 mr rs sería tal vez una de las versiones más codiciadas y a la postre la que menos unidades se llegaron a fabricar unas escasas 356 unidades para todo el mundo únicamente para asia y todas con volante a la derecha si bien tanto prestacionalmente como estéticamente el evo 9 rs y el evo 9 mr rs son prácticamente iguales sólo se distingue por el labio y los deflectores delanteros de la versión mr al igual que la versión rs del evo 9 sólo era posible adquirirlas en color blanco y color rojo ambos con los tiradores de las puertas y los espejos retrovisores en color negro mate también el material del que está fabricado el turbo ya que la caracola del compresor se ha cambiado una aleación de aluminio o incone el convencional a una aleación de titanio que al combinarlo con la aleación de magnesio y aluminio de la rueda del turbo aumentaba el par en 41,5 kilos de par también destaca la reducción de peso moqueta más fina ventanillas laterales con menos grosor sin antigravilla con caja de 5 velocidades en lugar de 6 todas las versiones rs se fabricarían en versión de tierra el equipamiento por decirlo de alguna manera era inexistente llantas de chapa de 15 pulgadas frenos pequeños sin abs sin clima sin aire acondicionado sin buckets montaba los consabidas butacas de las versiones rs sin limpiaparabrisas trasero tampoco montaba la suspensión blister ni los muelles eibach el equipamiento se quedaba en el volante momo las ventanillas eléctricas el airbag de conductor y acompañante el regulador de volante en altura y la dirección asistida la tracción integral del evo 9 mr rs quedaba configurada con un diferencial autoblocante torse en el eje delantero un central activo el acd y en el tren trasero autoblocante deslizamiento limitado por discos sus prestaciones se quedaban en un 0 a 100 en 4,8 y el kilómetro desde parado en 24,4 aunque la velocidad punta se quedaba en unos escasos 229 km por hora Rallyar japón no solo sacó un catálogo de piezas del mismo que el del evo 9 lleno de auténticas piezas de colección sino que al igual que hizo anteriormente volvió a realizar una unidad para exponer en las ferias denominado el lancerevolution 9 mr túnez virrallyar el cual al igual que el modelo anterior iba provisto de todo el catálogo y extras de que disponía el equipo deportivo con el paso de los años la mayoría del material de rallyar fabricados para el evo 9 los cuales serían series muy limitadas se han terminado por convertir en piezas de colección prácticamente imposibles de conseguir hoy en día también se lanzó un llavero conmemorativo del modelo con el bloque 4 g63 turbo del cual se acabarían volviendo a hacer copias chinas en diferentes webs de internet el mercado norteamericano sería en esta ocasión el primero y casi único mercado fuera de japón donde se vendió un evo 9 con el apellido MR curiosamente saldría a la venta casi ocho meses antes de salir la versión japonesa del evo 9 MR además con volante a la izquierda como se ha dicho antes lo haría en dos versiones MR Mitsubishi Racing y SE Special Edition si bien la versión MR americana sería anunciada en agosto del 2005 no sería hasta diciembre del mismo año cuando se pondrían a la venta las primeras unidades en los concesionarios la importación total al mercado americano de estas versiones serían de 5.176 unidades tras el evo 9 GSR salido en 2005 francamente atípico a todas las versiones del resto del mundo sin techo de aluminio con caja de 5 velocidades sin fars de xenon que llevaban montando todas las versiones americanas desde 2003 parecía que Mitsubishi deseaba cambiar las tornas en un primer momento lanzó la versión MR mecánicamente idéntica a la versión evo 9 GSR estándar y al RS pero añadiendo en su equipamiento algunas mejoras sustanciales os aconsejo ver la historia del evo 9 de nuestro canal para ver toda la información sobre el evo 9 GSR y RS americanas la versión MR saldría un precio al cambio de 29.866 euros de la que terminarían vendiendo un total de 4.176 unidades equipaba al igual que el modelo de evo 9 americano del 2005 frenos Brembo volante momo aire acondicionado doble airbag alerón de fibra de carbono espejo retrovisores eléctricos ventanillas eléctricas sin spray en freador del intercooler pedales de aluminio reproductor de cd y limpiaparabrisas trasero y añadía para esta versión MR faros de xenon luces antinieblas techo de aluminio llantas bbs suspensión blistein caja de 6 velocidades pomo de aluminio específico para este modelo relojes de presión de turbo voltímetro y temperatura de aceite mango de freno de mano en fibra de carbono y vortex generador la insignia MR nada tendría que ver con la que luciría la versión japonesa unos meses después ya que utilizaba el logo que se usaba para el evo 8 MR y que ponía evolution MR además iba colocado en el maletero en el lado izquierdo inferior distinta posición a la que iría colocada en Japón se vendió en los colores gris, gris oscuro, blanco y rojo con todo el equipamiento citado se trataba de la mejor versión que se había vendido en el mercado americano hasta la fecha y aunque gracias a ello se acercaba a las versiones GSR del evo 9 japonés continuaba estando ligeramente por debajo de estas al no contar con climatizador ni tampoco con diferencial trasero activo super ice entre otros aspectos de su equipamiento y terminación estéticamente no disponía de cambios respecto a un evo 9 GSR europeo al contar con las llantas bbs y el vortex generador se asemejaba aún más pero el parachoques trasero seguía siendo específico del mercado yankee lo que está claro es que esta versión no era equivalente a la versión japonesa a pesar de compartir nombre más bien fue usado en norteamérica para dar nombre a la versión más equipada que se había lanzado hasta el 2005 y que lo acercaba a las versiones aparecidas del evo 9 GSR del resto del mundo pero no fue lanzada como despedida o finalización de la saga como lo haría en Japón Declaraba un peso de 1.490 kilos las prestaciones de la versión EMR para norteamérica le permitían alcanzar una velocidad punta de 238 kilómetros por hora hacer un 0 a 100 kilómetros por hora en 5.4 y el kilómetro es de parado en 24.8 segundos la tracción de esta versión quedaba con otro blocante lsd delantero un central activo acd y un otro blocante trasero delimitado por discos para la versión EMR se ofrecería el paquete SSL sol sonido y cuero que incluye techo corredizo asientos delanteros de cuero y el equipamiento con cd premium de 315 vatios y 7 altavoces y subwoofer en el mardero por 2.630 euros El 31 de julio 2006 saldría a la venta la versión especial Lancer Evolution 9 SE Special Edition la cual estuvo a la venta en concesionarios hasta mediados del 2007 cuando en teoría era un modelo que no cumplía las normas americanas ya que por normativa el 2007 obligaba a que los vehículos que estuvieran en venta tuvieran un sensor que identificara el peso del copiloto y desactivara el airbag en caso de ser un niño pero al existir aún unidades de estas obtuvieron una prórroga y se mantuvieron unos meses en el mercado de esta versión Special Edition se pusieron a la venta solo 1.000 unidades a un precio de 28.219 euros al cambio casi 1.650 euros más barato que la versión MR aparecía en Norteamérica solo 6 meses antes y la cual se vendería simultáneamente en los concesionarios junto a esta versión Special Edition la cual se trataba de la última versión que se pondría a la venta en Norteamérica sobre esta plataforma y la despedida definitiva del mercado americano del EVO 9 esta versión mantenía intacta su mecánica con el 4G63 turbo con el sistema MIVEC y seguía ofreciendo 286 caballos y 39,9 kilos de par a 3.500 revoluciones al igual que todos los EVO 9 Yankees tanto en versión GSR y RS el 2005 como el EBR salida solo 6 meses antes y también la misma configuración de interacción integral con un autoblocante LSD delantero un central activo ACD y otro blocante trasero limitado por discos lo que diferenciaba la versión Special Edition del MR americano es que se caracterizaba por contar con el labio inferior y los deflectores de los laterales del parachoques delantero de la versión MR japonesa además de contar con unos paquets específicos algo modificados de la versión EVO 9 MR americanos pero con un cosido rojo muy al estilo de la versión japonesa si bien no eran ni de lejos los mismos paquets aunque sin duda si daban un toque mucho más racing que los del MR americanos llantas bbs 17 pulgadas en color daemon black un disc claro distinto a la versión MR no cuenta con suspensión blisten y con caja de 5 velocidades en lugar de 6 la cual era más resistente que la de 5 velocidades que montaba el evo 9 GSR salido en 2005 también cuenta con los faros de xenon de la versión MR americana aunque carece del vortex generador la insignia SE iba colocada en el portón trasero en la parte inferior derecha esta vez si en el mismo lugar de la versión MR japonesa aunque este con el logo special edition otra característica atípica de este special edition es que solo estaría disponible en los colores gris grafito plata y negro este último sería el único modelo de evo 9 MR de este 2006 que se vendería en color negro lo que no queda duda es que esta versión special edition si estaba inspirada o se aproximaba a la filosofía de la versión MR japonesa y aunque continuaba sin contar con muchísimos de sus características sin los backers japoneses sin la caja de 6 velocidades sin super ic sin climatizador sin aspersor de agua para el intercooler sin los blisten ni los muelles eivach pero al menos fue lanzada como despedida del modelo en norteamérica su equipamiento sería algo inferior al de la versión MR americana equipando frenos brembo volante momo aire acondicionado doble airbag salpicadero con simil fibra de carbono alerón de fibra de carbono espejo retrovisores eléctricos ventanillas eléctricas sin spray enfriador del intercooler pedales de aluminio reproductor de cd limpia para brisas trasero faros de xenon y luces antiniebla caja de 5 velocidades techo de aluminio llantas bbs gris claro mango de freno de mano en cuero declaraba el mismo peso que la versión MR con un peso de 1.490 kilos las prestaciones de la versión special edition le permitían alcanzar una velocidad punta de 230 km por hora y hacer un 0 a 100 km en 5,4 segundos y el kilómetro de parado en 24,8 también en 2006 se ofrecería un paquete de apariencia special edition para la versión MR concesionario que incluye los deflectores delanteros y el labio delantero revisado los asientos recaro con las costuras rojas y las ruedas bbs forjadas en color gris claro se vende por un sobreprecio de 425 euros el mercado británico fue en esta ocasión algo atípico si bien siempre se había carcelizado por ser el segundo mercado con más importaciones y por contar con el mayor número de ediciones y versiones de modelos del lancer evolution de todo el mundo desde el evo 6 en esta ocasión debido a que seguían contando de una gran cantidad de versiones de evo 9 con los fq 300 320,340 y 360 y tampoco las ventas estaban siendo tan contundentes como en versiones anteriores y que además no existía un salto cualitativo entre un evo 9 y un evo 9 MR se decidió que sólo se lanzaría una versión de despedida así en enero del 2007 apenas cinco meses después de su lanzamiento en japón se lanza el lancer evolution 9 MR fq 360 que a la postre además sería la única versión especial sobre este modelo además de ser la más potente que saldría sobre la plataforma del MR también sería la segunda ocasión en la que se usaría este kit fq 360 usado sólo cuatro meses antes en el evo 9 gsr en inglaterra aunque realizarían algunas leves modificaciones las llantas eran distintas en esta versión Mientras que el evo 9 fq 360 equipaba una speedline corse en 17 pulgadas el evo 9 MR fq 360 lo haría con una speedline turini también en 17 pulgadas los neumáticos elegidos serían la yokohama bana 046d si bien son anunciadas 200 unidades de esta edición especial en su lanzamiento apenas se terminan fabricando unas 107 unidades documentadas en el club inglés mitsubishi lancers register saldría a un precio al cambio actual de unos 38.100 euros eso sería más de 10.000 euros más caro que la versión MR americana equivalente para realizar esta versión MR fq 360 básicamente se adquiría la versión japonesa gsr integra y se le equipaba un kit de potencia completo turbo, línea de escape, centralita, admisión, bomba de gasolina, labio de carbono, vortex generador, llantas speedline el evo 9 MR fq 360 equipaba suspensión blistein, muelles eibach, faros de xenon con reglaje automático, caja de 6 velocidades, interior con decoración negro piano en el salpicadero las versiones gsr incluían una placa de carbono tras la palanca de cambios con la numeración de la unidad especial, pedales de aluminio, buckets, recaro de piel y alcántara que contaban con un cosido rojo específico y el logo 9 MR, climatizador, limpia para brisas trasero, doble airbag, espejo retrovisores eléctricos y calefactables pero además plegables eléctricamente, reposabrazos delantero y trasero, volante momo idéntico al de levo 9, abs deportivo con EBD reparto de frenada, inmovilizador electrónico y frenos brembo declaraba 366 caballos a 6.887 revoluciones y 50 kilos de par a 3.200 revoluciones Otro dato curioso de esta edición especial es que a pesar de estar numeradas en su interior con el número de unidad limitada, la numeración no responde a un orden establecido existiendo saltos de números ya que existen unidades con el número 220 o saltos de cifras documentadas sin que existan unidades con los números que faltan. La tracción integral de esta versión en Japón y al igual que el GSRMR japonés quedaba configurada con un diferencial central activo ACD, un diferencial trasero activo SuperAiC y un diferencial autoblocante delantero LSD eluikeidal, ofreciendo una velocidad punta de 275 km por hora con un 0 a 100 km por hora en 3,9 segundos y el kilómetro es de parado en 22,4 segundos. Se pondría a la venta en los mismos colores que en Japón, gris, gris grafito, rojo y blanco En el mundo de los videojuegos, podría verse también en Forza Motorsport 7, Forza Horizon 4, Absoluto Racing, Nest for Speed, Drift Racing Car X y Nest for Speed Payback, entre muchos otros videojuegos De este Evo 9 MR no existieron ediciones especiales sobre este modelo, el cual apenas estuvo en los concesionarios unos meses en los mercados en los que estuvo a la venta, pero te voy a hacer una pregunta, ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por un Evo completamente nuevo muchos años después de su salida? En julio del 2017 un concesionario de California en Estados Unidos puso a la venta un Evo 9 MR con apenas 14 kilómetros recorridos, absolutamente inmaculado y a estrenar. En la subasta el precio de lanzamiento fue de 25.500€ al cambio, la cifra que se esperaba alcanzar eran unos 85.000€ al cambio, pero el precio al que se vendió alcanzó la estratosférica cifra de 117.000€ al cambio. El 6 de octubre del 2019 lo volvería a hacer, el mismo concesionario, el cual supuestamente había mantenido infinidad de unidades a buen recaudo para poder sacar beneficio futuro, sacó otra unidad de Evo 9 a un precio algo más modesto, con solo 34 kilómetros recorridos, alcanzó los 80.000€ cuando se preveía que no alcanzaría más de 65.000€ al cambio. ¿Pero qué estarías dispuesto tú a pagar por tener uno completamente estrenar y de serie en tu colección?